Todos los campeones de la CONCACHAMPIONS. 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 Tú eres con orgullo cuna del fútbol Nunca serás el cambiado, ya lo le llevo en el corazón Tus colores, rojo y negro, son orgullo Soy morado, sapricista y orgulloso América, caracol Estoy contigo, pachuca Tú eres con orgullo cuna del fútbol Pachuca, tu garrito coraje los coronen Adelante Atlante, ganó cuando el rey te va Pachuca, tú eres con orgullo cuna del fútbol Pantelé, Pantelé Tu color azul mirando en mi bandera de ilusión Pantelé, Pantelé Es un tanto de alegría que naceremos Cruz azul, la máquina azul Cruz azul América, Águila América, caracol Estoy contigo, hoy en mi Pachuca, tú eres con orgullo cuna del fútbol En todo México siempre hay un chiva hermano Pantelé, color azul mirando en mi bandera de ilusión Pantelé, Pantelé Y de mi corazón Pantelé, con mi equipo siempre hay un chiva hermano Pantelé, color azul mirando en mi bandera de ilusión Pantelé, color azul mirando en mi bandera de ilusión Pantelé, color azul mirando en mi bandera de ilusión Gracias.